Cuando yo era pequeño y he visto familias o parejas en la calle, yo siempre me preguntaba ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es este proceso de fundar una familia? ¿Cómo una persona sabe con cuál se debería juntar? Aparece una luz, una señal, ¿cómo se sabe cuál es la persona correcta? Hoy día yo sé, se siente, simplemente se siente. Y yo tuve esa suerte de que mi camino se cruza con él de la mujer que me pertenece a mí. Eso pasó en Lima el 18 de septiembre de 2018. En esa tarde en el Largo Mar comenzó una cita, un encuentro muy hermoso y parece que nos gustó tanto que decidimos que esa cita nunca se acaba. Y esa cita dura hasta hoy día. En estos cinco años hemos vivido mucho. También la pandemia fue difícil. Las numerosas despedidas en el aeropuerto fueron muy difíciles. Lo intenté ocultar, pero se me partió el corazón cada vez que te dejé atrás. Yo sé una vez en el aeropuerto que me has dicho, no es un adiós, es un hasta luego. Y que estás feliz y prefieres tenerme en vez de no tener. O en vez de prefieres tenerme y dejarme un ratito al lado en vez de no tenerme. Esa frase se quedó en mi cabeza y así siempre pensaba en ella cuando yo me fui a Suiza. Que hoy día podemos vivir juntos en Suiza, fundar un futuro, una familia y tener un hogar y no estar yendo para allá, para allá. Es gracias a ti. Tú decidiste dejar atrás tu familia, tus amigos, tu vida, todo, tu universidad, tu comida, todo, simplemente para estar conmigo. Te lo agradezco mucho. Es una muestra de amor bastante grande. Y no sé si cualquier persona lo haría. Yo sé que en ese tiempo en Suiza a veces estoy ocupado y a veces te puedes satisfechar al cien por ciento. Pero tienes que saber que siempre lo intento y lo voy a hacer hasta el último día. Te voy a cuidar hasta el último día. Te amo mucho. Nunca quites tu de ahí. Tú eres el hombre con los mejores corazones que me conocí. Te lo conocí mucho sobre ti en suiza. Te lo conocí mucho sobre ti en suiza. Te lo mejor y muy bonito, pero lo que me gustó para ti, es que mi corazón siempre es feliz cuando te encuentro feliz. Te lo conocí mucho, pero bueno, tú eres la vida de mi vida. La vida que nos hemos hoy aquí, donde nos han llegado a nuestra familia y nuestra amiga. Recuerden que nos recuerden a nuestros hijos y nuestros hijos. En el futuro. Quiero estar con vosotros, también si nuestros pies se pierden y la fuerza de la fuerza. me ha dejado. Yo quiero estar con ti, hasta que lleguemos a ti. Leve a ti, Philip, y le pregunto a ti, lo que siempre hay que hacer. Tú eres mi buen día. Lo que quiero que todo mi vida sea. Tu siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias.